Gota a gota se forma un mar, grano a grano de arena a la playa, hoja a hoja los bosques y la selva entera. Todos unidos somos más, como nosotros no hay ninguno, como esta patria que te invita ya. Te invita ya, une con él con nuestro grito, que con emoción nos llama, hay orgulloso que me siento de mi patria. Une tus palmas a este ritmo, de sentimiento tan sincero, sabe de nuestro corazón un amor entero. Une tu voz a este canto, que donamos por nuestra tierra, y que se escuche en la costa de la tierra. Hagamos que nuestra voz se escuche en el Perú entero, con Cristal, la cerveza del Perú.